Yo soy tu alguien, te canto el amor Desde hace tiempo espero yo, oír tu voz, sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír, no sé vivir, si tú no estás Cada rumor que llega a mí, me hace soñar que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar, tú ya no estás Murió la flor y en mí, tu esencia se quedó Y tu risa infantil, te voy a escuchar Las noches frías son, no brilla más el sol Desde que tú no estás, llorando estoy ¿Dónde andará? ¿En qué otros brazos tu caricias dejará? Mientras que yo aquí, cada recuerdo es un maldillo para mí Murió la flor y en mí, tu esencia se quedó Y tu risa infantil, te voy a escuchar La noche fría son, no brilla más el sol Mientras que tú no estás, llorando estoy La la y la la, la la y la 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 y la la, la la y la la